Por eso una fuerza me lleva a cantar, por eso esa fuerza estalla, por eso este canto me lleva a cantar, por eso es amor. Venga, ponte aquí al lado de Diana un momentito. Suelta ya la camarita. Pueden pararse a las dos un momentito, por favor. Mira, eso se llama solidaridad humana y compartir lo que se tiene. Estoy estrenando una bata, que me trajo mis tocadas. No, yo estoy estrenando una de Rosa. Rosa, esta es tuya, verdad? Sí. Pueden venir a esta parte de acá, aquí afuera? No. No, porque no hay luz. Sí. No hay luz. Aquí, con la matica esta. No me van a caer atrás Vale más la cámara que caiste atrás Todo está donde tiene que estar Nosotros hemos llegado a un lugar Donde a lo mejor pensamos que Íbamos a tener Desencuentros O desengaños Y yo me siento muy feliz De haber venido porque esto me reconforta Me reconforta, me estimula Seguir viviendo y seguir haciendo cosas Me dan lecciones de solidaridad humana De generosidad De humildad Yo no soy tan elocuente Como Diana Pero aún así Ha sido muy emotivo Está siendo muy emotivo El reencuentro con esto El reencuentro con Con mi adolescencia Ahora Que soy una madurecente Pues bueno hacer esto Y le damos gracias a la persona que está Haciendo Que esto se vea Que no queda nada más que en nuestras emociones Sino en lo que ella está haciendo Por esto también Que se llama Claudia Roja Yo he visto aquel niño corriendo Y he visto el tiempo Corriendo también Por el mismo camino del niño Yo puse mis pies en el río Y sé que jamás lo saqué ¡Gracias! ¡Gracias!